¡Buenos días! Ya llegamos a viernes, por fin viernes y el cuerpo lo sabe. Necesitamos una deliciosa receta acá en Luces Cámara y Sazón. Y si usted anda buscando opciones para este día o para este fin de semana, pues acá se las vamos a dar. Invitamos a que se queden con nosotros durante esta hora de 10 a 11 de la mañana para que no se pierdan el paso a paso de nuestra elaboración. Siempre tratamos de hacer recetas completamente diferentes para todos ustedes para que tengan diferentes opciones de lunes a viernes. Así que vamos a finalizar esta semana con el pie derecho y el chef Carlos Palacio nos va a estar contando de qué se trata la elaboración del día de hoy. Pero antes quiero invitarlos a que nos sigan a través de nuestras diferentes plataformas digitales como Canal 2 Nicaragua y como Luces Cámara y Sazón porque ya estamos en vivo y en directo para que usted siempre esté interactuando con nosotros y nos esté enviando esos saluditos y nos esté comentando también qué tal le parecen nuestras elaboraciones porque nosotros nos debemos a ustedes, amigos televidentes. Buenos días, chef Carlos Palacio. ¿Cómo amanece hoy de negro? Andamos. Esa actitud fiestera, chef. Claro que sí. El negro es un color muy elegante y, por supuesto, de transmutación. Y vamos a transmutar en tu estómago porque vamos a realizar unos deliciosos frijolitos negros, habaneros, señores, y les va a encantar. Muy buenos días, familia nicaragüense. Muy buenos días, amigo televidente. Y bienvenidos al mejor programa nacional de gastronomía, Luces Cámara y Sazón. Por supuesto, con mucho flow. Y créanme que el día de hoy les va a encantar la elaboración. Nuevamente traemos una elaboración cubana, pero con un toque bastante, bastante no picante. Solamente vamos a utilizar el sabor del chile, cabro, para aromatizar lo que son unos frijolitos. Adiós, culantro. Adiós, cebollín. Hola, eh... Chile. Ya las últimas energías nosotros las soltamos en esta mañana con este cafecito que siempre nos está acompañando diario, chef. Porque es justo y necesario. Y me parece importante que hayan mencionado la parte del picor de la receta de hoy porque yo le preguntaba precisamente detrás de cámara que si iba a ser bastante picante. Usted nos decía que vamos a estar utilizando chile de cabro. Esta receta también, si usted logra conseguir el chile habanero, pues perfectamente se puede hacer. Perfectamente se puede hacer. Más que nada vamos a aprender a utilizar lo que son los chiles, por decir así, de manera aromatizante y no de manera para que pique o que sintamos ese picor en la elaboración. Así que vamos a utilizar lo que es un buen chile cabro para aromatizar unos deliciosos frijolitos habanero. Esa es una receta deliciosa. Puede lo común y créanme que es muy, muy rica. Me llama mucho la atención cómo va a ser la elaboración de estos frijoles porque solo tenemos así el término de frijoles pero no sabemos qué más va a llevar con qué podemos complementar esta receta. Así que nos vamos a dar cuenta durante la elaboración de ella. Y ha llegado el momento que nosotros nos traslademos entonces a la cocina para poder dar inicio con nuestra elaboración. Primeramente, brindándoles a todos ustedes qué ingredientes necesitan para estos chiles, chiles, iba a decir yo, frijoles habaneros. Unos deliciosos frijoles habaneros con un toque bastante, bastante peculiar porque le vamos a dar un giro totalmente, como le habíamos mencionado, a los frijolitos. Y vamos a obtener no solamente una aromatización perfecta, sino que también vamos a utilizar lo que es el molcajete para comenzar a trabajar lo que es el ajo y ciertos elementos de especies. Ok, hay personas que tienen diferentes estilos de este tipo de molcajetes o tienen las famosas piedras para moler. ¿Podríamos utilizar esto para hacer esta receta? Perfectamente se puede utilizar, la piedra de moler es una excelente opción y muchísimo mejor porque realmente queda con un sabor distinto y mucho más rico que este que es plástico. Pero este es un plástico industrial. Que lo mueva y se gusta, aunque lo mueva, chas. ¿Cómo que lo mueva? Que mueva el molcajete, claro, ahí está. Ahí les vamos a mostrar más adelante cómo es con el proceso de los frijoles. Que barbaridad, chas, usted bien mal pensado. Yo. Pues sí. Bien, entonces algo que también... Mira, Kainer le está haciendo desaña, que se calme, que no ande diciendo esas cosas. Hay algo también muy particular en esta elaboración y es que vamos a utilizar el chorizo de cerdo. Pero el chorizo de cerdo lo vamos a utilizar básicamente de manera de condimentación porque la parte primordial son los frijolitos. Ok. Pero los frijolitos sí o sí también tienen que ser 80% frijolitos, 90% chorizo de cerdo. Wow, ya vieron. Entonces que sí hay ingredientes secretos en torno a esta receta. Pero antes de dar inicio, les vamos a brindar a ustedes la receta en pantalla para los frijoles habaneros. ¿Qué es lo que usted necesita para esta receta cubana? Ya lo decía el chef Carlos Palacio, pero que perfectamente usted acá en su país la puede elaborar. Dice que vamos a necesitar una taza de frijoles cocidos, media taza de agua, un chile habanero o vamos a preguntarle al chef más adelante qué tipo de chile podemos utilizar. Un cuarto de cebolla y dos libras de chorizo de cerdo, tortillitas al gusto. ¡Qué divino! Chef Palacio, ok. Usted decía al inicio del programa, vamos a estar utilizando el chile de cabro. ¿Qué otro tipo de chile podemos utilizar para esta elaboración? Lastimosamente tiene que ser o chile cabro o chile habanero. ¿Por qué? Porque a manera organoléptica ocupamos lo que es la parte aromática de ambos chiles. Por decirlo así, valga la redundancia. ¿Y qué sucede con esto? Cuando ocupamos, por ejemplo, otro chile, por ejemplo, un diente de perro o bien cualquier otro chile, realmente no queda bien porque lo que queremos es potencializar lo que es el sabor. Ahora, si podemos utilizar otro tipo de chile, pues podríamos utilizar un jalapeño pero tatemado. Ok, ¿por qué tiene que ser tatemado? ¿Para que se aromatice un poco más la receta? Exactamente y tiene que ser, después de tatemado, refrito en los frijoles. Entonces, es un proceso un poco más largo, pero definitivamente lo mejor es el chile cabro. O sea, mira, pero yo le tengo respeto al chile de cabro. Sí, el chile de cabro es muy bueno y es muy rico. A mí me encanta bastante. No, pero no por lo rico, le tengo respeto porque... Es algo fuerte. Claro. Pero de hecho es un poco fuerte. El que le dimos a probar un día al cámara, ¿qué era chef chile? No, ese es un chile mexicano. Ah, ese era chile mexicano. Y por valiente le fue mal al muchacho. Le fue bastante mal. Ahora lo va a probar Whiston, dice que le encanta el chile. No come chile, dice. Ah, pues Rommel lo va a probar. ¿Te gusta el chile, Rommel? Sí. Ah, ya vio. Entonces es una receta especial para Rommel. Rételo, rételo. Entonces, solo te voy a decir, Rommel, que la última vez que un cámara probó chile, aquí le fue muy mal por irse de valiente. Se lo quiso comer completo, ¿verdad chef? Pero no se lo comió. Pero no se lo... No se lo comió. No, si ese muchacho y nomasito la cara le cambió de color. Casi íbamos al hospital, literalmente. Pero es que era un chile mexicano especial. Y la toma la tenía, sí. Pero no, ni quiera Dios. No nos vamos a arriesgar. Bien, entonces voy a comenzar primeramente limpiando lo que es la cebolla, porque justamente la cebolla blanca con este clima húmedo, a pesar que está previamente lavada, recordemos que saca la famosa leche de cebolla. Entonces, esto normalmente puede oxidar o puede dañar rápidamente los alimentos. Peor si son frijoles que son bien delicados. Entonces, vamos a hacer un corte primeramente a la juliana de la cebolla. Solo voy a ocupar lo que es la mitad de la cebolla. Vamos a ir cortando. Y posteriormente vamos a trabajar en cortes de juliana nuestra elaboración. Aquí tenemos un poco de chile dulce o bien chiltoma. Vamos a quitarle, por supuesto, las semillas. De igual manera, está previamente lavada un poco de lo que es la parte venosa. Estamos viendo ahí las dos cantidades de chorizo que usted tiene. Estas, las dos, las vamos a utilizar para esta elaboración. Sí, cada una trae una libra de chorizo. ¿Por qué me gusta el chorizo criollo? Si bien tenemos de muchas otras marcas en supermercado, siento que el chorizo criollo es lo más cercano, en este caso el artesanal, lo más cercano a lo que es el pueblo de Cuba. Entonces, y no tiene preservantes porque es bastante orgánico. Hay personas que igual en casa realizan su propio chorizo y no lo van a comprar porque se aseguran el tipo de carne que están utilizando. Claro que sí. Ahora, hay un tip muy bueno. ¿Cómo podemos darnos cuenta que es un chorizo de calidad? Básicamente, el color no tiene que ser excesivamente rojo. Cuando es excesivamente rojo, estamos hablando que es prácticamente la grasa o la manteca del chorizo con un poco de achote. Entonces, lo que se nos hace es una gran capa de sebo en la, en este caso, sartén. Entonces, no es tan recomendable. Entonces, tiene que ser un color un poco no tan tenue y, por supuesto, se tiene que ver que no traiga mucho sebo. Entonces, hicimos el corte de juliana, tanto para la cebolla como para la chitoma. Posteriormente, vamos a comenzarla a utilizar en un sartén. En este caso, voy a utilizar un sartén no tan grande porque, recordemos que también necesito que se concentren todo, absolutamente todos los sabores dentro del sartén. Voy a ocupar un poco de aceite. El otro poquito de aceite lo voy a incorporar en el molcajete. Ahora, mi estimada Yarni, si puede abrir justamente en esa cajita mágica, al fondo tenemos unos deliciosos ajos. Ajá, ajos, ok. Entonces, justamente ahí vamos a utilizar el ajo junto con el molcajete para comenzarlo a triturar. Es más, usted me lo va a triturar con el molcajete. Y lo que vamos a lograr en este momento es hacer también un tipo de pasta artesanal con lo que es el ajo. No lo vamos a picar, no importa que quede grande lo que es el ajo. Lo que ocupamos es que básicamente desprenda lo que es parte del aroma, la acidez que tiene el ajo para que aromatice increíblemente. Y se van a dar cuenta cómo aromatiza lo que es el ajo molcajeteado. Ok, aquí lo vamos a mostrar, a ver. Así es. Vamos a hacerle un recurso. Vamos a mostrarlo. Vamos a mostrar el ajo de traceta. A ver, a ver. A ver, yo siento que yo soy la que estoy... Estamos perdidos. ¡Ah, que estoy con Winston! Es que... Ok. Winston, ahí te fallé, solo lo vamos a mostrar aquí. Pero ahí te voy a fallar con el proceso del machacar el ajo. Porque yo no tengo fuerza en la mano derecha. Lo siento mucho. Entonces ahí lo estamos... ¿Estamos utilizando el molcajete? Claro que sí, le tengo a la mano. Bien. Yo estoy colocando aquí las cebollitas, las chiltomitas. Y lo que quiero hacer es que básicamente todos los elementos, como la chiltoma y la cebolla, se ablanden un poco y posteriormente comenzar a trabajar con los demás elementos. Vamos en este momento a... ¡Qué divino! Uno siente olor a cebolla y el chiltoma y se imagina unos frijolitos fritos, Chef. Delicioso. Creo que es justo y merecido para esta temporada y por supuesto para estos climas tan deliciosos. Definitivamente. Ahora, en el momento que usted utilice el molcajete, si usted le quiere incorporar un poco de elementos aromáticos, también se puede hacer. Podemos incorporarle un poco de sal pimienta. A su gusto, Yerlin. No se preocupe. No puede ser mucho, puede ser poco. Solamente unas cuantas perlas, no se preocupe. Creo que con eso está más que bien. Pues si tiene de pronto un poco de paprika, le puede incorporar un poco de paprika, sin ningún problema. Es casi lo mismo que una piedra, pero a diferencia que es de plástico. Bueno, a veces la piedra, que es uno de los elementos que se ha utilizado y que hasta la fecha todavía se utilizan y que son bastantes tradicionales de nuestro país, son espectaculares para hacer este tipo de... Son muy buenas, pero el problema también de la piedra es de que normalmente llega arrastrando olores. Eso sí. Entonces, por mucho que la lave y la lave y la lave y la lave, posteriormente después puede haber contaminación cruzada con respecto a otras elaboraciones. El plástico es mucho mejor, pero este molcajete está hecho de un plástico que es industrial, entonces nos ayuda porque no se le pega los aromas. Que vamos a mostrar ahí con romel o con gusto. Me avisa. Con romel. Con romel, ok. Vamos a ver, ahí están, ya machacaditos. Ahí está, perfecto. Entonces, a esto, Yerny, le vamos a incorporar pimienta. Ok. Y un poco de sal gruesa. Más sal gruesa. Yo estoy esperando que la cebollita esté más que lista. Y es momento de comenzar a utilizar ahora el otro sartén. Vamos a utilizar doble sartén. ¿Por qué se ríen si está saliendo la sal, muchachos? Uno. Lo que bien se aprende nunca se olvida, dice el dicho. Sí, sí, sí salió. A ver, pues te lo voy a poner acá más arriba, mira, dale. Para que haga detalle, ahí está que está saliendo. ¿Qué viste? Y ahora va a quedar salado por volverle a echar sal. Bien, entonces, por acá vamos a incorporar ahora sí el aceitito con el ajo al sartén. Quitamos la cebolla. Las cebollas tienen que quedar de esta manera. Están básicamente salteadas. Qué divino huele. No tienen ajo y cebolla. No tienen absolutamente sal y pimienta, solamente esto. Lo estamos haciendo ahora por aparte. Entonces, ahora incorporamos lo que es el aceite con ajo del molcajete. Le incorporamos sal y pimienta y a esto le vamos a incorporar ahora el chorizo de cerdo. A esto le vamos a incorporar el choricito de cerdo. Las dos divinas. Por la cajita mágica ya también tenemos un cucharón y un sartén. ¿Cuál de los cucharones necesita? Podría ser esa, la espátula. ¿Y necesita? Solamente. Solamente. Entonces, vamos a deshacer el choricito. Ahí estamos deshaciendo lo que es el choricito para comenzar a trabajar ahora el chorizo de cerdo. ¿Qué sucede con esto? Vamos a esperar que se resfríe bien para posteriormente incorporarle lo que son los frijoles. A los frijoles le vamos a incorporar el salteado de cebolla y chitoma que tenemos para culminar esta elaboración. Ok, chef, agregamos una pequeña cantidad de aceite a esta elaboración del chorizo porque el chorizo pues si va a soltar. Ahí van a ver con el pasar de los minutitos que esté por acá va a poder soltar su propia grasita. Exactamente. Pero antes que suelte la grasa, para que no se le lave, le vamos a incorporar un poco de vino para cocinar de su preferencia. Qué divino huele. Huele delicioso. Vamos a esperar y vamos a estarlo rehidratando, rehidratando y rehidratando. Sí, porque estamos viendo que absorbe bastante rápido. Absorbe bastante rápido. La parte líquida. Y mire que ya se soltó un poco más. Sí. Entonces, al soltarse un poco más, lo que vamos a lograr es que comencemos a trabajar esta elaboración ya con los demás elementos. Ahí básicamente se está sellando y es lo que justamente ocupábamos y queríamos para esta elaboración de muerte lenta y pausada. Ok, la parte del sellado del chorizo es bastante rápida, ¿no? Es bastante rápida. Su tiempo de cocción es bastante rápido. Un tip que siempre yo doy en el momento de sellar, para que no salga lo que es el vapor y esté más rápido, sellémoslo de esta manera en la parte de arriba y sienta ese aroma. Claro. El aroma está de muerte lenta y pausada y así nos queda bien selladito. Ok, vamos a esperar un par de minutos más para que se termine de sellar por completo el choricito. Ya dimos inicio con los vegetales, pero esta receta está que comienza. Faltan muchos detalles que a usted no se puede perder. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Al regresar, venimos con más de esta elaboración frijoles habaneros, solo acá en Uses Cámara y Sazón. Con mucho flow. Gracias por continuar en Sintonía de Uses Cámara y Sazón. Continuamos con nuestra elaboración de frijoles habaneros y como les habíamos mostrado anteriormente, ya salteamos los que son los vegetales, cebolla, chiltoma en juliana. Ahorita estamos con el proceso del chorizo. Ya agregamos las dos bolsas de chorizo. Agregamos las dos bolsas de chorizo, exactamente. Ahora vamos a utilizar lo que es parte del aceite que nos quedó en el molcajete. Vamos a visualizar. Quedó un poquitito de aceite en el molcajete. Entonces vamos a utilizar lo que es ese aceite que nos quedó y vamos a incorporar ahí sal, pimienta y tomate. Y entonces lo que va a hacer ahora es machacar el tomate. Podemos incorporarle solamente, solamente un poquitito más de aceite, pero no mucho. A esto le vamos a incorporar un poco de sal, pimienta y le vamos a incorporar también. ¿Tenemos por ahí la sal, pimienta? Y por acá un poco del vino, siempre, de cocina. Mientras se termina de sofreír este choricito. Y vamos a comenzar a removerlo. Créanme que el olor es súper diferente a lo que estamos acostumbrados normalmente a sentir nosotros cuando hacemos lo que es el chorizo de cerdo. Ya le cambia totalmente, chef, el aroma a la parte del vino. Bastante, sí, exactamente. Bastante le cambia el aroma y el sabor queda un poco dulce. Y es justamente lo que queremos lograr, que la parte dulce sea muy enfática en esta elaboración porque nos va a aportar lo que es el cuerpo y, por supuesto, la parte de sabor potencializado. Vamos a estar removiendo ahora el choricito de cerdo. Vamos a esperar que esté totalmente refrito. Por acá tenemos los frijolitos cocidos. Están solamente cocidos los frijolitos. Los frijoles los cocimos con un poco de cebolla, un poco de ajo y le incorporé tres hojas de culanca. Ahí están cociditos los frijolitos. Es una muy poca cantidad la que vamos a utilizar porque no ocupamos que sea mucho y, sobre todas las cosas, no ocupamos que esté totalmente rehidratado. Ajá, eso le iba a decir, chef, que no tenía altas cantidades de líquido ese. No, no tiene que estar rehidratado. Tiene que estar básicamente de manera normal, seca. Ahora, vamos a probar cómo está quedando estos frijolitos. El sabor está espectacular. Muy delicioso. ¿Listo? ¿Enseñame, Yerda? Perfecto. Tíremelo así. Ok. Ahí amachacamos lo que es el tomate. Va con un poco de aceite y un poco de vino nuevamente. Solamente rebozamos un poco. Y sienta cómo vuelve a cambiar el aroma increíblemente. Cambia totalmente. El aroma cambia insofactamente. El tomate le da un sabor espectacular a esta elaboración. Lo vamos a dejar ahí por un momento. Vamos a abrir paso y vamos a hacer un pequeño hoyito en medio. Y a esto le vamos a incorporar ahora nuestro buen amigo el chile cabro. Pero antes de hacerlo. Yo no lo voy a probar, Don Keiner. Quien se apuntó a probarlo fue Rommel. Nuestro amigo Rommel de cámara lo va a probar, Dix. Sí. Vamos a tatemarlo un poco. Ya como que se está arrepintiendo. Vamos a torearlo. El mexicano se torea los chiles de esta manera. Entonces, la lógica de hacer un pequeño hoyito en medio es para esto. Mire, Yerlin. Para que comience a sacar el aceite del cerdo, se aglomere en la parte de en medio y comenzar a trabajar los chiles. Ahora, muy importante. Si usted comienza a torear lo que es el chile, tenga cuidado. Porque los vapores que saca el chile son extremadamente fuertes. Sí. Por eso mismo, lo que vamos a hacer es solamente darle una pequeña pasadita, una pequeña toreadita. Para que no se ponga muy enojado. Exactamente. Para que no se enoje. Bien, entonces aquí ya está sacando la cantidad de grasa que necesitamos para estos chiles. Y automáticamente lo trasego en medio. Los dos chiles jalapeños. Y ahí lo vamos a ver. De cabro, de cabro. Chile cabro, perdón. Chile cabro. Entonces, ahí lo tenemos. Y ahora... Usted está seguro que esa elaboración no va a quedar picante. No va a quedar picante. Le aseguro. Vamos a dejarlo ahí y lo vamos a ocultar con la misma carne. Este es un tip. Ocultarlo con la misma carne. Para que salga de sorpresa, dice Vito. ¡Sorpresa! Y al hospital. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a esperar que el mismo vapor surja su mismo efecto. Saque lo que es la parte aromática y potencialice lo que es el sabor delicioso. Del chile. Entonces, para mientras, por acá, tengo un poco de frijoles. A estos frijolitos le vamos a incorporar un poco de paprika. Solamente un poquito de paprika. Vamos a removerlos. Y los vamos a colocar alrededor del cerdo. Les estoy enseñando la manera exacta como lo hacen justamente nuestros hermanos de Cuba. Alrededor, miren, en medio está oculto lo que es el chile cabro con una montaña de chorizo de cerdo. Alrededor tenemos lo que son los frijoles que se van a comenzar a freír en conjunto con la grasa que está soltando, lo que es el chorizo de cerdo. Y, por supuesto, el poquito de líquido que tienen los frijolitos. Y ahora es momento de incorporarle la chiltoma y la cebolla. Ya todos los ingredientes, entonces. Ya todos los ingredientes. Y con esto hacemos una pequeña, recubrimos por la parte de arriba para que comiencen a macerar absolutamente todos los sabores. Ok. Los dejamos ahí. Si usted desea taparlo, también lo puede tapar. Si usted no lo desea tapar, no lo tape, no pasa nada. Lo dejamos por un momento, solamente por un momento, para posteriormente trabajarlo de otra manera. Porque vamos a saltearlos. Voy a guardar lo que resta de frijolitos. Porque al final no lo vamos a utilizar. Ya los olores van cambiando. Ya siento como que quiere salir ese olorcito al picante. ¿Hasta qué momento, Che, vamos a descubrir la sorpresa del chile y vamos a retirar esos chilitos? Cuando el solito comience, ¿cómo está ya? Vamos a incorporar un poco de ketchup. ¡Guau! Solamente un poco. ¿Siente ese olor? Ese es el olor del chile ya, que ya está comenzando a estallar. Ese es el olor del chile, que está a punto de estallar, así como cuando usted quiere estallar con su esposo o esposa y le tira la paila. Ahora es el esposo, ya no es el ex, para que estén claros. Ya todo cambia, como dice Mercedes Sosa, todo cambia. Todo cambia. Ya lo está superando. Ya lo estamos superando. Ahora el problema es con el actual. Ahora el problema es con el actual. No tengo nada que opinar yo al respecto. Vamos a hablar después. ¿Para qué mencionarlo? Vale la pena. ¿Verdad, Wilton? ¿Para qué vamos a mencionarlo? Bien, entonces siempre vamos a sellarlo de esta manera. Vamos a esperar que el chile comience a estallar y comience a explotar todos sus sabores dentro, en conjunto con las demás elaboraciones. Este frijolito es una delicia, pero créanme que es una delicia en lo personal. Me encanta comerlo los domingos. Tengo que admitir que es mi comida predilecta para los domingos y a mi normal le encanta. Básicamente palmeamos tortilla. Mientras ella está palmeando tortilla, yo estoy realizando lo que es la elaboración y lo comemos con tortillita caliente y cafecito. Todos los domingos, todos los domingos. Es muy deliciosa. Si ven, no utilizamos mucha ketchup porque puede ser un poco contraproducente porque al final podemos limpiar o lavar el sabor. Lo que queremos es sentir todos los sabores unidos y, por supuesto, unificados. Ok, en el caso de la ketchup, la poca cantidad que agregamos únicamente le va a aportar ese toque de dulzor. Exactamente. De dulzor y sabor. Comemo y cuenta cuando ya está listo el chile. Vamos a tomarlo. Ya está muchísimo más blando. Le podemos dar un mordisco. Le damos un mordisco. Si ya no está picante, significa que los sabores quedaron en la comida. Si está picante, pues salado o pescado. No, pero ya huele bastante al momento que ya los retiró. No, que si quiero probar, no. Obviamente yo no quiero probar el chile. Venga, pruébelo. No, dele a Rommel. Rommel le está esperando. Córtele un pedacito a Rommel y le dan. Vamos a ver qué tan bueno es el chile. ¿Qué? ¿Cómo? ¿La con textura? Ah. Este está suave, porque este es un poquito más duro. Este ya está, este no está. Dele a Rommel, el que ya está. Cuidado le da semillas. ¿Usted no se lo comería así, Rommel? Sí, dice que. Pero un pedacito. Dios. Peor la cosa, dicen. Ella no tiene ahí un órgano. ¿En serio? Dios mío. Dios mío. Pero si te lo podrías comer completo. Pero así, no. Vamos a ver. Ya me causé la curiosidad. Pero ahora lo van a operar de otra cosa, el hombre. Sí. Ya está sin apéndice. ¿Sin apéndice? Dios mío. Qué bárbaro. Tenemos que sacarnos el apéndice para poder comer chile. Vaya. Bien, entonces ahora sí, removemos absolutamente todo y el olor a el chile cabro se apoderó totalmente de la receta. Nuevamente. Y ya me dio miedo, precisamente. De verdad. Vamos a probar la receta a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. No está picante. Ajá. Para nada. Otra probadita, ¿no? Claro. Yo soy intolerante a las cosas picantes. Pruébelo. Sin ningún problema, no está picante. Se le siente el sabor del chile cabro, pero no está para nada picante. No está picante. No está picante. Todavía se puede sentir lo ácido de toda la elaboración, pero no está picante. Es que yo andaba buscando que quien me tenía a mí, pero sentía rara la topa, la miraba toda así. Y es Whitton. Ajá, Whitton. A ver. Va a haber Whitton. Bien, entonces nuevamente vamos a colocar en medio el chile cabro que no ha reventado todavía. Y que chile. Y que chile. Exactamente. Vamos a colocarlo por acá. Cada vez estamos más cerca de nuestras fiestas patronales, chef, y lo vamos a celebrar a lo grande. Sí, tenemos un programa maravilloso y no se lo puede perder. Así es. Porque tenemos muchas sorpresas. Y vamos a venir de vaquerito. Claro que sí. Con los sombreros y la bota. Con toda la actitud. Bien, entonces, para mientras ya está esta elaboración, voy a limpiar nuestro sartén para comenzar a calentar y a tatemar nuestras tortillas. Ajá. Y para esto lo voy a limpiar con un poquito de aceite. Vamos a encender acá. Dios, sangre, aquí te se fue el gas. Mentira. Y yo me quedé... Miren, voy a hacer un momento de maravilloso. Y yo me quedé como chef, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Me dijo, ¿y el chef qué se hizo? Se desapareció. Búsquenme al chef con el dron. Aquí estoy. Ya, ahora sí. Ya vino el gas. Lo peor es que yo me quedé así como procesando. ¿Qué está pasando? Chef, ¿qué dijo? Chef, ¿qué dijo? Así me quedé. Bien, entonces, siempre vamos a colocar lo que es el chile oculto para que comience a romperse. Vamos a colocarlo acá. Y voy a comenzar a colocar las tortillas. Tres tortillas. Tres tortillas. Tres tortillitas nos alcanzan aquí. Tres tortillitas, señores. Y ya estamos sintiendo todas las bits de justamente agosto, señores. Ya, ya nos estamos preparando. Doña Carmencita es la número uno en eso. Doña Carmencita anda rápido y los como canaldos, por supuesto. Y ya está decorando aquí todo el set de la luna. Dice que ahora ya no nos va a tener café, va a ser cacao. No, ya no se llama Rosita. Recuerda que se llama Rose. Rose. Como la del Titanic. Como la del Titanic. Rose caldo. Ya no soy Carlos, ahora soy Charles. Charles. ¿Y por qué le cambiaron el nombre Charles? Por una muy buena amiga que ahora está bien adaptada, que va a vivir próximamente a Estados Unidos y estamos viendo la cantidad de idiomas que va a hablar. Bien, entonces ya está uno de los chiles cabro. Vamos a esperar a que esté el otro. Aquí estamos calentando las tortillitas y falta un último paso para esta elaboración. Vamos a darle vuelta a las tortillas. ¿Qué es el último paso? ¿Bailarle? Bailarle y pedirle adiós, que él quede bien. Bueno, le vamos a poner un poco de quesito. Quesito seco. El quesito seco va a ser como que la parte estratégica para unificar también los sabores maravillosos de esta elaboración. Vamos a incorporarle un poco más de ketchup. De igual manera es a su gusto, señores. Es claro porque en Nicaragua no estamos tan acostumbrados a comer ketchup con frijoles. Sí, claro. Creo que es más común la cremita. Aunque sí ha estado el tip muy bueno de los frijolitos molidos con ketchup. Ay, eso es delicioso. Ajá. Son muy ricos. Y quedan con dulcitos. Divino. Bien, aquí ya tenemos el primer chilito. Vamos a darle vuelta a la otra tortilla. Aquí estamos haciendo de todo un poco, señores. Vamos a probar cómo quedó con la ketchup. No se siente picante. Cuidado, se le olvida sacarlo el chilito. No, aquí lo tengo. Sé que está en medio. No, está a un lado. Bien, entonces... Vamos siempre a aplanarlo un poco para que el vapor se quede concentrado en toda la parte interna de nuestra elaboración. Entonces, básicamente, con esto vamos a lograr cómo de la manera que vamos a potencializar lo que es el sabor y, por supuesto, la parte estratégica que ocupamos, que es mantener el sabor, la textura y, por supuesto, ese sazón cubano para esta elaboración deliciosa. Claro que sí, pero ha llegado el momento de irnos a nuestra última pausa comercial que rápido pase el tiempo y nosotros vamos avanzando con esta elaboración. Faltan unos que otros tips que usted no se puede perder. Así que nos vamos a retirar unos pequeños segundos, minutos. Minutos. Segundo van a ser, no van a ser minutos. Y ya volvemos con más de esta elaboración acá en Luces Cámara y Sazón. Con mucho flujo. Gracias por continuar con más de Luces Cámara y Sazón. Ya casi vamos a finalizar con esta elaboración y a medida que ha estado tanto tiempo acá el choricito con los frijolitos y los demás vegetales ha permitido que se vuelva la receta también como frijientita, como rica, así. Ya el olor le cambió. Ya el olor cambió bastante. Ya tenemos las tortillas listas. Ya tenemos las tortillas listas. Ya tenemos el choricito listo. Y es momento de retirar el chile. Aquí está. Ahora sí, ya está suave. Ya explotó. Entonces, ahora sí, vamos a removerlo un poco. Y sienta ese sabor, ese olor, ¿verdad? Sí. Ya tenemos listos aquí los frijolitos y el choricito de cerdo. Entonces, podemos hacerlo de muchas maneras. Podemos hacerlo de estilo taco, podemos hacerlo estilo baleado y podemos dejarlo también justamente solamente así y colocar tipos de tortillas. Pero en este aspecto lo que vamos a hacer es colocarlo en medio y alrededor las tortillas. Esto es lo que le iba a preguntar, Chafalacio. También la tortilla puede variar. También podemos utilizarlas suaves, como en este caso. Exacto. O podemos también freírlas y tener un poco más de crujientes en el plato. Perfectamente las podemos freír y podemos utilizar un sinnúmero más. Incluso hasta maduro podemos utilizar y queda perfectamente bien. Ok. Perfectamente bien. Por aquí tenemos lo que son los choricitos con unos frijolitos. Es una receta muy rica, muy deliciosa y como pudo probarlo no estaba nada picante. No, nada picante. Nada picante. Solo le aportó como la parte aromática del chile. Más no lo picante. Más no lo picante. Entonces por acá colocamos las tortillitas. Porque nosotros somos llorones. Claro que sí. Para el chile, por supuesto. Para el chile, por supuesto. Y para la cebolla. Exactamente. Porque ahí nada más, nadie nos hace llorar. Ni el ex. No ha llegado la persona que nos ha llorado ahí. Tenemos corazón. De piedra. Corazón así como la vestimenta que andamos el día de hoy, así. De arquetos. Sí. Bien, ahí tenemos ya nuestra elaboración del día de hoy. Vamos a incorporarle ahora un poco de queso. Ya está peleando. Miren, doña Rosita, que cuidado no le deja. Dice comida. Aquí anda con hambre y ya no ha desayunado. ¿No ha desayunado, doña Rosita? Sí, solo el cafecito. Qué barbaridad, Rosita. Ya estos días nos vamos a llenar más porque como vamos a tener cacao, qué divino el cacao. Claro, el postre de leche. Solo nos vamos a traer el postrecito de la casa. Esa imagina. Qué rico. Y miren, por acá tenemos también otra cosa que es bastante ocupada para nuestro sándwich cubano que es el chile. El famoso chilito. Pero eso ya es opción. O puede ser, bueno, chilo o también una especie de encurtido. Exactamente. Esto es el mismo chile cabro que tatemamos. Lo licué con un poco de zanahoria y un poco de cebolla. O sea que eso no es opción para esta receta. Es para el que quiera chile picarse. Para nuestro amigo acá, camarógrafo manito mágica número 6. Creo que definitivamente puede ser una buena opción para él. Entonces, básicamente, aquí tenemos nuestra elaboración. Es una elaboración súper rápida. Súper fácil. El punto mediático es definitivamente trabajar todos los elementos por separados. Porque sí o sí ocupamos una elaboración y sobre todo unos frijoles que englomeren y unifiquen lo que son los sabores y las texturas. Miren cómo trabajamos justamente la textura del chile cabro. No está picante, solamente aromatizó. Al igual que el culantro, podemos utilizar muchos otros chiles de manera aromática y justamente de la forma que nosotros lo hicimos y les enseñamos en este programa. Así de fácil. Bueno, ahí tienen esta opción de viernes para que se enchilen y vayan a disfrutar. Ya la noche, todo el mundo sale. Nosotros salimos, ya andamos de negro. Solo le vamos a poner ahí un toque de energía a descansar. Después, Chef. Algozamos, dormimos y ya estamos recargados. Y seguimos en el rey. ¿Verdad? Claro que sí. Porque el cuerpo lo sabe. Es viernes. Ahí les dejamos esta opción. Ya saben que si se perdieron alguno de los pasos de la receta de los frijoles habaneros, lo encuentran en las redes sociales de Luces Cámara y Sazón. Entonces, nosotros siempre estamos en vivo y en directo y siempre quedan todas las recetas guardadas. También siempre les dejamos imágenes, les dejamos la receta por escrito para que ustedes se animen a elaborar este tipo de recetas con nosotros. Estamos dándoles opciones totalmente variadas. Ya la semana que viene y a partir del lunes vamos a tener recetas muy especiales también, Chef. Claro que sí. Vamos a tener recetas especiales, sobre todo nicaragüenses. Sí. Sí, tenemos fechas muy especiales. Ya inician las fiestas patronales de los managuas y nos estamos preparando acá en Luces Cámara y Sazón para darle opciones a ustedes que van a estar ahí un par de días libres en su casa y van a poder disfrutar con su familia. Entonces, están pensando, yo me imagino, en esas opciones para poder compartir con la familia. Entonces, acá nosotros se las vamos a dar. Vamos a tener un programa bastante cultural también. Y en días anteriores, el chef ya había prometido también que iba a traer el vigorón mixto más grande de Luces Cámara y Sazón. Así que tienen que estar preparados para ese programa. Porque lo prometió y vamos a ver si lo cumple. Psicológicamente y, por supuesto, de panza también, porque vamos a tener mucho que comer. Demasiado que comer. Sí, vamos a tener invitados también. Porque traemos invitados de lujo que nos van a realizar surtidos típicos, imagínense, que es meramente de su restaurante. ¿Podemos decir al invitado que vamos a tener? Ajá, lo quiere decir. Mejor dejémoslo de sorpresa. De sorpresa. Sí, dejémoslo de sorpresa para ese día. Les vamos a decir que también vamos a tener música. Así que mucha algarabía va a haber en esta cocina. Muchos ingredientes para que ustedes estén pendientes a esta receta. Ahora, esta es una receta cubana, pero son ingredientes que a veces normalmente nosotros consumimos en los desayunos nicaragüenses. Claro que sí. Imagínense que estos choricitos, aparte, le podemos incorporar incluso huevo. Incluso, permítame indicarle que la receta original trae lo que es un huevo tierno encima. Pero no quise hacerlo porque... Demasiado bomba, dice el chef. Muy bomba, bomba, bomba. Y es que a veces miramos recetas nosotros como muy explosivas en otros países, pero de repente países internacionales piensan en las recetas nicaragüenses y dicen, pero es que el cacao es bomba, perdón, el nacatamal es bomba. Imagínense, nosotros lo toleramos, pero es que tiene que haber algún tipo de costumbre al ya consumir este tipo de recetas. Entonces, probablemente si le haremos un huevo, si no, no caiga muy bien la receta. Es mejor no arriesgarlo. Definitivamente es mejor no arriesgarlo. Y miren esas tomas que maravillosas. Mira, ya tenemos esos detallitos, les estamos dando pistas, pistas agostinas. Así es. A todos ustedes. No diremos nada, pero habrán señales. Pistas del cacao que nos va a tener Doña Rosita a partir del lunes. Por favor, definitivamente. El que van a pasar comprando, dice Doña Rosita en la calle. No, Doña Rosita elabora un buen café. Ajá. Elabora un buen café. Ella misma lo hace todo de cero. Le queda riquísimo. Sí. Somos testigos de eso, definitivamente. Y nos queda delicioso. A ella le queda de maravilloso. Y es más, un día iremos de invitar a Doña Rosita para que cocine con nosotros. Es cierto. Buena idea, Chef Palacio, la que se le acaba de ocurrir. Qué importante que Doña Rosita esté hoy en el set y que nos esté escuchando para que se entere que próximamente va a estar formando parte de Luces Cámara y Sazón. La vamos a invitar a que cocine con nosotros. Y a ustedes, pues, ya se la vamos a estar mostrando. Ahí la tenemos en pantalla. A Doña Rosita. Ajá, Doña Rosita. Ajá, Doña Rosita, que nos va a venir a preparar próximamente. Ya la comprometimos. Aquí ya dijimos que nos va a venir a preparar. Porque Doña Rosita. Un indio viejo. Un indio viejo. ¡Qué divino! Doña Rosita se levanta todos los días a las 4 de la mañana, dice, para dejar ahí cocinado ya en su casa. Entonces, debe tener buena cuchara, ¿verdad, Chef? Claro que sí. Una cuchara que enamora. Así como nosotros queremos enamorarlos con estas recetas maravillosas. Y definitivamente, Keiner tome nota. Doña Rosita va a estar en el programa de la próxima semana. Sí, la vamos a dar apuntada, ¿no? Con un indio viejo. Bárbaro, me encanta. Receta 100% nicaragüense. Ahora, nos vamos a preparar para irnos a la mesa nosotros y poder mostrarles a ustedes a detalle la elaboración del día de hoy. Poder nosotros también degustarla ya con todos los ingredientes juntos. Con el quesito ahí, el último toque de la salsita de tomate. Tenemos también el chilito encurtido ahí que tiene el chef. Esta parte sí no la voy a probar yo. Que ni se le ocurra, Chef Palacio. Pero definitivamente lo que tenemos que mostrarle en este momento es la receta nuevamente. Para que usted, amigo televidente, corra. Corra rápido y veloz como Canal 2 y apunte el paso a paso de esta elaboración. Me parece. Ahí tenemos los ingredientes entonces para los frijoles habaneros. Vamos a necesitar una taza de frijoles cocido, media taza de agua, un chile habanero. En este caso estamos utilizando, recuerden, chile de cabro. Un cuarto de cebolla, dos libras de chorizo de cerdo y tortillas al gusto. Ya les dijimos la manera en la que ustedes pueden las tortillas también cambiarlas en cuanto a la textura, ¿verdad? Y agregar otro tipo de ingredientes, una tajadita. Perfectamente, hasta un madurito frío se puede comer sin ningún problema. Incluso hasta el famoso plátano, plátano cuadrado, gineo cuadrado. Ah, ok, gineo cuadrado. Con el gineo cuadrado se puede comer perfectamente bien. Porque de igual manera macera. Recordemos que no tiene lo que es un sabor predominante, al igual que el plátano. Así que puede ser un excelente acompañante para esta elaboración. Entonces, ¿estamos listos, Chef Palacio? Claro que sí. El cubierto y vamos a degustar de la elaboración del día de hoy. Claro que sí. Vamos a degustar de la elaboración del día de hoy. Ahora tenés que probarlo en conjunto cómo quedó ya al final y con un trocito de tortilla. Huele divino con el quesito. Sí, huele delicioso. Y el sabor ahumado lo potencializó muchísimo aún más lo que son el chile que utilizamos para esta elaboración. Vamos a ver. Pam, 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 pam. ¿Será que está picante? Qué divino. El sabor está súper rico, ¿verdad? Está muy distinto a lo que es un... Ustedes ven un sinnúmero de ingredientes aquí complementados, pero de verdad que la maceración sí está bastante buena, está bastante deliciosa. El toque de salsa de tomate es ideal para esta receta porque se puede sentir ese toquecito dulce y está divino. Se le puede incorporar también si no desea utilizar salsa de tomate, hoja de laurel con un poco de azúcar. Pero en lo personal no me gusta mucho porque van a hacer demasiados sabores en el paladar y la hoja de laurel es muy fuerte. Entonces preferí definitivamente mejor dejarlo con un poco de ketchup y incorporarle lo que es el quesito seco encima. Nada más. Ok, entonces ahí les dejamos esta receta de viernes, esperamos que les haya gustado muchísimo el día lunes. Vamos a ver, no le voy a preguntar al chef qué receta va a traer porque va a ser sorpresa. Yo quiero también que me sorprenda con estas recetas nicaragüenses que vamos a tener en estos posteriores días y esperamos que usted pueda disfrutar de un excelente fin de semana con su familia y que pueda realizar estas recetas o cualquiera de las que hicimos durante el transcurso de la semana. Así que nos vemos. Nos vemos si no lo permite la próxima semana con más recetas innovadoras. Pero a ver, dejamos saber un pequeño spoiler. El día lunes nos vamos a empapar. Solo eso voy a decir. Ok, bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!